¡Hola! ¿Cómo están amigos de Estudio Q? Soy Alejandra Santos, estoy feliz de estar aquí con ustedes. Hoy les voy a presentar una receta súper fácil, originaria del estado de Sinaloa, pero que queda muy buena ahorita en los días de calor. Y ya nos pasó la cuaresma, pero bueno, ¿quién le dice uno a unos camarones? Entonces vamos a hacer una guachile de camarones, estilo Sinaloa, como les decía. La receta es muy fácil y lo único que hay que hacer es poner muy bien como atención en los ingredientes y nosotros le vamos a ir dando los toques personales. Muchas gracias y estoy feliz de estar aquí con ustedes. Vamos a poner en un bowl o en una charola extendida, como tú quieras, yo voy a poner los camarones. Yo obviamente los tenía congelados porque hace calor. Voy a poner la cebolla morada. Aquí corté mucha, pero bueno, voy a poner un poquito. Y ahí es cada quien como le guste. A mí no me gusta tanto la cebolla, aunque se va a, se va a, se va a, se va a cocer en la preparación que vamos a hacer. Pero de todas maneras, a mí no me gusta con mucha, con mucha cebolla. Ok, y vamos a poner el pepino. Como les dije, es una receta muy fresca que la puedes usar como botana o como plato fuerte. Yo hoy en mi casa lo voy a dar como plato fuerte con tostadas y lo voy a acompañar a lo mejor de una ensalada o de un arroz para que sientan que están comiendo algo caliente, pero luego aquí me repegan. Pero bueno, entonces, esto es, esto es como, esto es, esto es, este, la parte como medular. Pero ahora vamos a hacer la salsa, que es lo más importante. Tengo el cilantro, es como tres cuartas partes de un manojo. Le voy a quitar los rabos, ¿sí? Ya está lavado, ya está desinfectado. Lo voy a meter a la licuadora. Después, le voy a poner limón. Ya lo tengo aquí exprimido, recién exprimido, porque acuérdense que el limón se oxida. Y entonces luego sabe como feito, como el que a veces te van a hacer en los lugares que ya está como de mucho rato. Entonces, lo acabo de exprimir. Yo no le voy a poner tanto. Le puse a lo mejor casi media taza. No, fíjense que sí les voy a poner toda la taza. Sí, le puse toda la taza, que no es tanta. Sal. Pimienta. El chile serrano, que les digo, hay quien les pone hasta tres, cuatro o más. Pero bueno, yo me acuerdo. Y le voy a poner tantito aceite de oliva. En la receta original no viene el aceite de oliva, pero van a ver que les va a dar un gusto y una consistencia muy, muy buena. Esta, esta cantidad no es definitiva. Esto ahorita lo vamos a llevar a la licuadora. A que se licue bien. Este... A que no queden grumos. No hay necesidad. Si uno pone bien en la licuadora y le da la velocidad y el tiempo adecuado, no hay necesidad de colar. Entonces yo lo voy a llevar al licuador, a la máquina. Lo voy a licuar mucho, mucho rato para que se haga. Y voy a checar el espesor. Y también voy a checar el sabor. Si veo que le hace falta algo, lo voy a componer. No pasa nada. Aquí vamos a abreviar y vamos a vaciar nuestra preparación en el aguachil. En nuestra sustancia. Vamos a tratar de bajar todo para no desperdiciar. También hay unas espátulas muy buenas. Que les digo, miren. Bajo, bajo perfecto. Esta es la consistencia. O sea, la consistencia es aguadita. Es más, incluso hay quienes las ponen en una fuente, en una fuente cuadrada. O a mí me gusta ponerla en un bowl y servirlo en un plato otro. Este es nuestro aguachile. Lo que procede ahorita es que se vaya directamente al refrigerador. Porque los camarones están crudos o aunque estén cocidos. Y pues hace calor y es difícil. Lo sacamos a la hora de comer. Helado, delicioso. Con unas tostadas. Podemos sacar también aguacate, arroz. Una ensalada de col. Como cada quien quiera. Muchísimas gracias. Yo soy Alejandra Santos. Y estoy feliz de estar aquí con ustedes en Estudio Q. Y de presentarles este aguachile de camarón. No sé si les dije. El camarón y la cebolla se van a ir cociendo. Junto con esta preparación. Entonces hay que tratar de hacerla. Por lo menos unas dos, tres horas antes de la hora de la comida. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!